Este video es sobre la flebotomía, tres casos, van a ver ustedes ahí tres casos de tres pacientes. Gracias por ver el video. 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 ¿That's it? Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a comenzar ahora a revisar el video con la presentación. ¿Tienen algún comentario sobre el video que vieron? No, ninguno. Ninguno. Ok. Bueno, vamos a ver algunas cosas que se mencionaron y vieron en el video. Uno es el sitio de la menopunción. ¿Cómo hacemos la decisión? ¿A dónde vamos a ir a hacer la menopunción? En el antebrazo, la zona que usamos es la fosa antecubital. Que si usted ve en el dibujo acá, mano derecha, es una persona que tiene la mano hacia la palma, viendo hacia el frente, una posición anatómica. Y de esa forma podemos ubicar las venas de la fosa. Tenemos la que está relacionada al quinto dedo, que sería la venda basílica, que es la cara interna del brazo. Luego tenemos la relacionada al primer dedo, sería la lateral, la cefálica. Y la que une la basílica con la cefálica, como que fuera una letra H, esta es la cubital media. Esos son los tres puntos que tenemos de referencia para la venopunción y el antebrazo. Esos son los tres lugares donde vamos a hacer. Acá está de nuevo la cefálica, la basílica y la que une la anticubital, la media cubital. En la mano tenemos, si tenemos la mano ya no en vista palmar, sino que le damos la vuelta, viendo la parte de atrás, la parte dorsal. Tenemos las que tienen relación con los dígitos, que sería la número uno, las venas dorsales digitales. La que tiene relación con la zona de dos, de las metacarpos, pero viéndolo por la parte de atrás. Serían las venas dorsales metacarpales, número dos. Tenemos la vena, aquí la cinco es la basílica, y la número cuatro es la cefálica. Esas son las de la mano, las que podemos usar en la mano estrictamente, es la número dos. Las venas dorsales metacarpales, son las unidades que podríamos usar, que sería más o menos en esta área acá. No podemos usar las digitales, ni las de las muñecas. Estas son unas fotografías que van en secuencia. Lo que vimos en el video son los que en fotografía. Aquí va rápidamente. Identificación, nombre, fecha de nacimiento, alcohol, se colocan los guantes, ubicación de la vena, del punto donde va a hacer la punción, media cubital. Colocación del torniquete a tres, cuatro pulgadas del sitio que hemos decidido hacerlo, que sea donde puse este puntito. Lo palpa. En esta fotografía ella lo hace en dos tiempos, lo primero lo palpa y luego lo limpia. En el video lo vieron ustedes, ella lo hizo en un solo tiempo. Palpó y luego limpió, pero no quitó el torniquete. Aquí esta señora en la foto lo quita. Entonces cuando se hace la limpieza con alcohol, lo dejo secar al aire. En ese momento el fluorotomista prepara todo. Ya pone la aguja en el sostenedor del tubo. Pone por segunda vez el torniquete. El torniquete dijimos que tiene que estar a tres, cuatro pulgadas por arriba del sitio. Más de un minuto el torniquete en la zona. Luego la entrada de la aguja tiene que ser en un rango. El video lo mostró a 30 grados, pero el rango es de 15 a 30. Cualquier sitio entre 15 y 30 está bien. 25 grados, 20 grados, entre 15 y 30. Estamos bien. Ya una vez se logra entrar a la vena y se coloca el tubo y hay flujo de sangre hacia el tubo. Aquí se ve que hay sangre. Se retira el torniquete. Ya acá se retiró el torniquete. El orden de los tubos, acá se los pongo. El orden de los tubos, si hay cultivo de sangre, ese es el primero. Los botes de cultivo de sangre es el primero. Entonces después, ya habíamos dicho que antes del tubo celeste lo ideal es sacar un poco de sangre con un tubo sin aditivo que sería un rojo. Luego continuamos con el tubo celeste. El tubo tigrado, si acaso lo hay, separador de suero. El verde, los lavandas y luego el gris, que sería el último. El otro. Continuando con lo de la venopunción, ya llenamos el último tubo. Ya en el video lo vieron. La señorita flebotomista lo vendió suave. No lo sacudió. Se hace un movimiento suave. Puede ser de 5 a 6, dependiendo cuántas veces el protocolo lo diga. 5 o 6 por ahí. Si venga acá, ella no le ha colocado todavía las etiquetas. Los tubos están solo con las etiquetas originales que traen de fábrica. Pero no le ha puesto el nombre todavía. Ella pone la gasa. Coloca la gasa. Dispositivo de seguridad sobre la aguja. Descarta la jeringa completa hacia el contenedor de bio riesgos. Ahora le pone la etiqueta. La etiqueta tiene que estar más o menos a una pulgada o media pulgada del borde del hule de color. Le pone sus iniciales, la hora, la fecha. Si tiene que transportar lo protegido de la luz, hay unos tubos ámbar que se pueden usar para colocarlo adentro. Caso contrario, un poquito más artesanal sería colocarlo con un papel aluminio. Ahí está el proceso en fotografía. El video ya lo vimos. Aquí nuevamente les muestro la zona donde podemos hacer las pulsiones de la mano. Que eran las venas dorsales metacarpales. No podemos usar las digitales. No podemos usar las de la muñeca. Y más o menos se ve así. Una fotografía ya real. El etiquetado de los tubos. Que es correcto, que es incorrecto. Bueno, muchos récord electrónicos ya ellos imprimen sus propias etiquetas. Ya solamente usted lo tiene que pegar al tubo. Toda esta fotografía es que venga casi incorrecto. Aquí se te vea esta etiqueta, está sobre el tubo. Cuando lo retire van a romper esto. Esta está mal. Esta está transversa. Tiene que estar rectangular. Sobre el tubo. Esta también está sobre el color. Sobre el color. Diagonal. Sobre el color. Si usted venga acá. Esta está en forma longitudinal. Más o menos a una pulgada del borde del color. Porque esto se va a quitar en el laboratorio. Cuando ellos lo procesan. A veces lo retiran. Entonces rompería todo esto. En la etiqueta también trae alguna información. Ya del paciente que ustedes no tienen que hacerlo. Ya trae el número. Código de barra. Trae fecha. Solamente tienen que ponerle la fecha. La hora. Sus iniciales. Eso es. De forma correcta. Entonces que puede ir mal. Que puede. Aún. Todo esto. Que lo vimos y todo. Que puedo ir mal. Que puedo hacer yo para que no me ocurra eso. Entonces. Hay que prestar atención a errores. Que pueden pasar. Antes. Durante. Y después. De la venopunción. Por ejemplo. Antes. No identifique al paciente. Eso puede ser. Un error. La orden. No la leí bien. No. Verifique. Que pacientes. Si tenía alguna. Preparación especial. No estaba en ayuno. No me di cuenta. Que está tomando. Anticoagulantes. Usted. No. 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 No me preparé. Con los tubos. Correctos. Y. No verifique. La hora. De la toma. Del. Eso puede ser antes. No debo fallar. En todo eso. Que puede pasar. Durante. No seguí. El orden correcto. De los. Del. Retiro. De los tubos. Mucho tiempo. Desde el torniquete. Más de un minuto. Con lo que. El torniquete. Nueva. Tres. Cuatro pulgadas. De distancia. Si no. Más o menos. Otro error. Funciones. Sonas de hueso. En la punción. Digamos. Que se fuera. Una punción. Capilar. Riesgo. De osteomelitis. Puede estar. En los. En las falanges. Mistales. Hemólisis. Puede existir. Si uso. Agujas muy finas. Eh. También puede haber. Remoconcentración. Si dejó el torniquete. Mucho tiempo. Los especímenes. No los protegida de la luz. Y eran. Los especímenes. Que debía. Protegerse la luz. Y también. Se me olvidó. Invertirlos. Los. Los tubos. Recuerden que la. La inversión de los tubos. Lo que estoy asegurando. Es que los aditivos. Se mezclen con la sangre. Para que. Haga efecto. Que el deseado. Que yo quiera. Entonces. Eso es. Durante. Otra cosa que podría pasar. Es que el paciente. Era susceptible. A cinco pesos. O sea. Que se desmaye. Y no me di cuenta. Entonces. Hay que tomar esas precauciones. Se le pregunta. O se ve en el expediente. Si hay antecedente. De. De una. De un desmayo. Que puedo pasar. Después. Que no me di cuenta. Procese mal. Los especímenes. Los guardé mal. Tenía que guardarlo. En una refrigeradora. Porque la. Lo iban a pasar atrás. Hasta cinco horas después. O tres. Los dejé afuera. Sobre la mesa. Un gran calor. Bueno. Esto es un error. Después. Y no usé. De forma apropiada. Los separadores. De suero. Eso. Si ustedes ven. Momentos. Claves. Antes. Durante. Y después. Pueden haber errores. De. En la colección. De sangre. Otra cosa. Con la endopunción. Es. La colocación. Del tubo. Adentro. Del tubo. Del sustenedor. Del tubo. Si ustedes ven. Tiene que estar. Bien. Asentado. Adentro. Del tubo. Y que la aguja interna. Penetre. El stopper. Que es una parte de goma. Que tiene acá. El tubo. El back container. En cuanto. La. La punta. La aguja. Tiene que estar. Bevel up. Que le dicen. Es la parte diagonal. De la aguja. Que brilla. Tiene que estar hacia arriba. No hacia abajo. Eso es bien importante. Bevel up. Y ahí. Esta. Esta puntita. Siempre brilla. Si uno la ve. Casi a uno. Le da un. Un brillo. Del. De la lámpara. Del cuarto. Entonces. Eso le ayuda a uno. A saber. Donde está. El bevel up. Esta es la parte correcta. Dentro. Bien la piel. Estoy dentro del lumen. Que puede ir mal. No entre mucho. Me queda en la piel. No hay sangre. Solo. Funcioné parcialmente. Pierdo presión. Porque aquí. Jala aire. Y se escapa también. Presión negativa. Del. Del tubo colector. Entonces no. No jala nada. Parcialmente. Pico. La. La vena. Causó. Derrame. Formación. De un. Hematoma. También coordinó. Hematoma. En riesgo de. Formar. Una presión. Un compartimiento. De presión. Sobre. Un nervio. Me fui. Completamente. Plasa. Que. Mi. Principalmente. El be Yes. hacia el lumen, en la parte superior, en la parte inferior, ni siquiera entre, sino que toda la par, no hay salida de sangre. Colapso de la vena, va a prevenir también salida de sangre por la aguja. Entonces son algunos puntitos que hay que también ponerle atención con respecto a la aguja. Ahora el torniquete, lo dijimos, que no más de un minuto, el riesgo, hemos concentración. Acá esto se aprende, como lo dijo el Dr. Restituto, uno aprende a hacer esta chonguita, que se haga bien fácil, que solamente un jalón y ya la quito. O sea, no tienen que hacerle nudo, sino que es un agarra y le van a aprender a ustedes cómo posicionar el torniquete, que solamente con una ladita suave acá, ya él se desprende, como lo vieron en el video, y ya queda libre el torniquete, el brazo. Con una mano se aprende a hacer esto. Ahora, en cuanto a la punción capilar, recomendaciones, no aprieten de manera repetitiva. Se hace una apretada suave y sostenida de la zona distal del dedo. Si se necesita usar calentador, se puede usar. Eso debe estar ahí, en todos los laboratorios de flebotomía tienen unos calentadores pequeñitos, como que fueran unas almohaditas chiquitas. Son químicos adentro de la bolsita que calientan. No hay que estar como ordeñando, que hay gente que le empieza a apretar de la base hacia arriba de manera repetitiva. Eso no es correcto. Entonces, son problemas que ya están descritos, que les pueden dar resultados negativos. Ya hay estudios que dicen que es una práctica bien común de todos, no de todos, tal vez de algunos, que estar apretando los dedos de la base para la punta, y eso puede provocar hemodiálisis de la muestra. Hemólisis, perdón, hemólisis de la muestra. Equipo que se utiliza para punción, acá tenemos algunos, hay lancetas, calentadores, gasa, limpiadores de alcohol. Muchos de estas lancetas o dispositivos de punción son, las profundidades ya son estándares, más o menos andan por un milímetro, no van más. O sea, ya son ellos bien finitos, son casi no duelen. En los niños igual ya tienen estos, estos lancetas de talón o de calcáneo, de región calcánea. También hay microcolectores, estos son protectores ámbares de tubitos. Hay microcolectores. Algunos de estos microcolectores, que ustedes van a ver, algunas veces los están usando ahora para hacer hemoglobina, hemoglobina A1C, hemoglobina 1AC. Son unos microcapilares que se utilizan para procesar las muestras. Posiciones de los pacientes, ya más o menos lo mencionamos. En la mano, el dedo tiene que estar sobre una superficie plana, firme, mano extendida hacia arriba. En los niños, vimos la foto de la abuelita, en la otra, aquí está con el papá, el niño, sobre sus, sobre sus piernas, sostenido. En los niños pequeñitos hay que estar también, sostener firme la zona del pie. Y el talón tiene que estar un poquito en declive, por abajo del torso. Regla general, la piel tiene que estar sana, donde se hace la punción. No se puede estar usando una zona donde haya cortes, úlceras, quemaduras, rash, zonas de infección dermatológica, sedema. Eso no, no está indicado. Otra cosa, en cuanto a la práctica de asistentes médicos, dijimos que los especímenes arteriales no entran en el rango de trabajo del asistente médico y no lo tienen que hacer. Aunque ustedes sepan cómo hacerlo, no hay que hacerlo. Y aquí les pongo una fotografía de lo que es la punción capilar, así secuencial, para verlo. Acá está limpiándole con alcohol, se deja secar al aire. Si ustedes ven acá, en el tercer dedo. Luego ya se utiliza la zona lateral del dedo. No la zona de la punta, ni la zona media. La primera gota se descarta porque se presume que está con un exceso de fluido tisular y se utiliza la segunda. Ya a partir de ahí se empieza a colectar las muestras de sangre. Usualmente las muestras capilares son un poquito viscosas en comparación con la sangre venosa, un poquito más viscosa. Es oscura, el color casi es igual que la de la sangre venosa, un color oscuro, rojo oscuro, más viscosa. La sangre arterial es un poquito más brillante, color rojo, rubí, más brillante. Ustedes ven, ya están haciendo la colección de las muestras de la sangre. Y también en las pusiones capilares podemos hacer muestras así de, como de film, sangre en forma, sobre una laminilla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bien sencillo. En un extremo de la laminilla, más o menos a 1 o 2 centímetros, en uno de los extremos, se coloca la gotita de sangre. Luego, con otra laminilla, más o menos a 45 grados de ángulo, se mueve hacia el otro extremo, se mueve la otra laminilla para desplazar la sangre. Se pueden hacer dos tipos de muestras. Una es el film fino, como este, y el film grueso. Acá está, 1 o 2 centímetros de un extremo, a 45 grados la otra laminilla, y el movimiento hacia el otro extremo. Ya se forma, esta para formar, son los, las smear, que se llama, como que es la, el film de sangre. Y nuevamente les repito, fuera en la práctica del asistente médico, uno es, no, punciones arteriales y también no punción venosa en las piernas, ni los pies. No vayan a hacer nunca punción venosa en ninguna vena de las piernas o piel, porque está fuera del alcance del asistente médico. Solo con información general, todo el mundo sabemos que ahí hay una cantidad enorme de venas y algunas bien visibles y bien superficiales. Puede ser tentador dar ahí, pero no. Tenemos en la zona K dorsal venosa, tenemos visibles bien superficiales, luego las afenas mayores y menores, las popitleas, todo eso, pero no se debe hacer nada de eso. ¿Qué puede ir mal o una complicación después de que me hagan una venopunción o yo hacer una? Porque nos lo pueden hacer o hacerla nosotros. El más común es el hematoma, lo van a ver no inmediatamente, por supuesto. 24 horas después, 48 horas después se va a ver ya el hematoma, como está aquí les puse dos fotografías. Otra complicación podría ser una reacción alérgica, especialmente si alguien es alérgico al látex. Actualmente la mayoría de guantes no son del látex, ahí dicen no látex, pero es siempre bueno preguntarles. Lesiones venosas asociadas, lesiones nerviosas asociadas a punción venosas. Acá tenemos, especialmente si se hace en la vena basílica, que era la que dijimos que estaba asociada al quinto dedo basílica y que está en la parte anterior, en la parte media del brazo. Ahí tenemos el nervio mediano y la arteria brachial que están bien cerca, entonces podríamos provocar una lesión o un hematoma que comprima el nervio mediano. Infecciones, muy raro, pero están descritas, pero bien poquito el porcentaje. Otra cosa que puede hacer es que no quiera hacérsela. Entonces acuérdense que el paciente debe entender por qué le están haciendo el procedimiento, si usted ve acá le está explicando. Y también sentir confianza en el procedimiento. Pero si aún así dice no, no, hay que documentarlo nomás. Otra cosa que puede ser una complicación es que el paciente se desmaye. Usualmente estos eventos son bien breves, que pueden ser de un minuto, o sea, no duran tanto. Da la luz de alarma. Luz amarilla. Que ven al paciente sudoroso, ansioso, temblando, pálido, hiperventilando. Ya es como un signo de alarma, que algo viene. Entonces usted puede ser la precaución de ya no seguir, parar el procedimiento. Pero si acaso le llegara a pasar durante el procedimiento, también ya no hay vuelta atrás. Lo importante aquí es saber que la mayoría de veces por mirada al procedimiento, el paciente puede reaccionar con un desmayo, que esté con unos niveles de glucosa baja. Especialmente en pacientes con diabetes. Reflejos vasovagales. Especialmente se ve en jóvenes y en adultos, jóvenes, masculinos, hombres. Entonces, esta silla de flebotomía, si ustedes las ven, son bastante sencillas. Más o menos están 90 grados. El paciente queda por atrás de este apoyador de brazos. Pues si ustedes vengan, hay muchos que lo detengan. O sea, que probablemente si el paciente se presenta un desmayo, hay que acercarse a él, sostenerlo. Y asegurarse de que quede sentado, que no se vaya a deslizar. O golpearse contra un equipo de la mesa o de los, de lo que esté ahí vecino. Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, casi siempre los pacientes dan antecedentes de que ya se han desmayado anteriormente en retiro de sangre. Hay que tener eso, preguntárselo. Nunca darle la espalda a un paciente, aunque no haya pasado nada. No darle la espalda después de que pasó la flebotomía. Y hay que ver los signos de alarma que dijimos, ¿verdad? Que esté hiperventilando, sudando mucho, pálido, ansioso. Esos son como que podría venir ya el desmayo. Pero, ¿qué pasa si se desmaya? Entonces, ponerle en una posición reclinable. Removerle el torniquete inmediatamente. Removerle la aguja del brazo. Poner el dispositivo de seguridad sobre la aguja para no pincharme yo ni a él. Y tener al paciente sostenido sobre las mesas. Si está sentado, solo asegurarse que se ponga un poco de lado. Y son desmayos que duran bien poco. A veces son bien circunscritos. 30 segundos, 1 minuto. Y el paciente ya vuelve a reaccionar. Entonces ya. Eso sí hay que tener. Después de que pasó un desmayo así. Hay que tener al paciente de observación por lo menos 15 minutos después de la flebotomía. No se puede ir inmediatamente. Le sacó la sangre y ya está hablando normal. Dejarlo ir. Siempre es bueno observarlo unos 15 minutos ahí sentado. para ver que no hay ninguna repetición. También otra cosa que puede complicarse es que sangre mucho. Especialmente si está usando heparinas, aspirinas, huarfarinas. Siempre hay que preguntar todo eso y ver que no esté sangrando cuando se vaya. El doctor ha puesto un ejemplo. Muchas veces que pacientes se van y arreditos regresan con la gasa empapada de sangre y bien afligido. Todo eso. Hay que tener esas precauciones de que hacer buena presión en el sitio de la punción. y preguntar que si no está tomando anticoagulantes. Otra complicación podría ser, eso ya lo dijimos en los antes, durante y después, el uso incorrecto estuvo. Otra cosa que deben observar ustedes con mucha precaución es sitios de complicación, como pueden ser áreas de fístulas arteriovenosas. Hay pacientes que están en hemodiales y tienen fístulas arteriovenosas que las usan para hemodiales. Ese brazo no se toca. Hay cirugías recientes en un brazo, tampoco. Edemas en el brazo por cirugías de ganglios linfáticos a la altura de la axila. Probablemente una secuela de una mastectomía con un vaciado linfático de la axila. Todo eso. O si hay algún endovenoso activo en uno de ellos. Entonces, si ven un brazo así por linfedema posquirúrgico de una paciente de mastectomía, este brazo no se debe de tocar. Una fístula arteriovenosa usualmente se ven bien fácil así. Y se ve y se palpa. Si usted le pone la mano acá, se siente el remolineo de la sangre en esa zona. Entonces, este brazo vale oro para ese paciente. Tampoco debe de tocarse. Y pacientes que tienen HIV activos acá. Otro tipo de examen que no lo he mencionado hasta ahora, que podría ser que ustedes lo tengan que hacer, es una de estas pruebas de droga. Pacientes que llegan, precisamente, que están recibiendo algún tipo de tratamiento con medicamento controlado. Como pueden ser oxicodona, oxiconti, suboxo en todo esto, que les hagan pruebas de orina para detectar los niveles de droga. Recuerden que estos pacientes no pueden estar contraindicado, que ellos usen drogas de tipo recreativa. No pueden usar marihuana, no puede estar usando cocaína, heroína, morfina. Eso es ilegal para ellos. Pueden perder su tratamiento regular médico. Entonces, estas pruebas de orina se colectan en estos frasquitos que vienen. Ya con ese propósito, traen hasta un termómetro, porque la orina tiene calor. Cuando está fresca, pues, entonces, ellas tienen que marcar temperatura por acá. Luego, cuando ya la muestra de orina moja estos, estos reactivos adentro, cada color tiene algo. Opioides, marihuana, cannabinoides, cocaína, morfina, metapheramina, todo eso. Si es positivo, ya está en la marca. Acá está el positivo y el negativo. Si son dos barras rojas, pero si sale una barrita, usted va a ir viendo. Ahí, en el momentito, a los dos, tres minutos, ya se sabe si alguien está usando cocaína, que le salió benzodiazepina. Ahí, y eso se reporta en el expediente. Y esta muestra se sella acá. Y se coloca un... Ellos tienen acá como un sello, un tape. Se le pone sobre para que no se vuelva a abrir y se manda en una bolsa a un laboratorio que lo vuelve a procesar nuevamente y confirma que esto es correcto. Esto es para las pruebas. Y se llena una hoja de custodia, de cadena de custodia. Se llena una hojita que usted lo selló, lo tiene que firmar y esto va a ser ya de una bolsa. Una bolsa que si se abre, se rompió la bolsa, ya no hay... Ya no se puede pegar. Es una pega que... Una vez usted la pegó a ese plástico, ya no permite estar pegando y repegando. Ya hizo estas pruebas de orina que usted ya la vieron, que son reactivos a cambio de coloración. Y al lado contrario, acá, tienen la comparación de colores y uno ya puede sacar si sale sangre positiva, glucosa arriba de 200, albúmina, sangre, todo eso se puede saber en el instante. Entonces son algunos otros exámenes que podría ser que ustedes lo tengan que hacer también. Aquí le pongo algunas abreviaturas solo por conocimiento que se usan. Gases arteriales, algunos resultados o nombres de pruebas. Químicas. Están acá. Si ustedes ven, estos laboratorios usan mucha abreviación. Se está tratando de no usar abreviación porque dice que es un dolor de cabeza en las prescripciones. Pero eso es otra cosa. Se está tratando que los médicos abusan mucho a veces de abreviaciones y ponen hasta 12, 20 abreviaciones en una historia clínica. Y eso, especialmente en prescripciones, cuando están miligramos, IV, todo eso, tiende a dar confusión en las personas que lo tratan de analizar o entender y hay confusión y error. Pero en los laboratorios se usa mucho la abreviación con un poquito más de libertad. No tanto como en las prescripciones médicas o en las historias clínicas. Que se está tratando de que no se use abreviación ya. Hay algunas abreviaciones. Esto es alimentación, electrolitos, hemoglobina A1C, HIV, HDL, LDL. Ahí les dejo algunas. PSA, PT, PTT, P3, P4, TSH y una sangre oculta en S que es esta F2BT. Y el análisis de orina normal al azar es UA, Urine Analysis. Hay otros. Rasonido, KOH Prep. Son algunas. Hay muchas, porque son cientos. Pero aquí le puse algunas que son de las más comunes. Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos. Tienen alguna, alguna pregunta. Bueno, si no hay pregunta la otra semana vamos a empezar ya con lo que es el electrocardiograma. Así que vamos a preparar para eso la otra, la otra semana. Pero antes de entrar el electro, el martes vamos a hablar un poco de lo que es la consulta médica, las citas, las áreas, las distintas áreas de los hospitales, las por especialidades, todo eso, vamos a hablarlo también. y vamos a hablar de la